Tendré esta tonta aquí todo el verano, y no boxea ni caza un ratón, que presumido, solo toca el piano, con mucha suerte tendré el sarampión. Mil gracias por venir, mil gracias te doy yo, ya no hay solución, no es lo que yo llamo, ya es lo que yo llamo diversión. Los niños juegan y congenian mucho, las alianzas dan prosperidad, querido rey ese es el punto justo, que diplomacia, te oportunizo, cerrado el trato está, sellado quedará, boda y transacción, es lo que yo llamo. Yo soy quien lo llamo, una orión, que ilusión.